¿Cómo empezaste a la Laguna Tierra del Santos? Pues primero, claro que sí, soy de la Laguna Tierra del Santos. Platícanos acerca de tus comienzos. Ya sabemos que naciste en Torreón, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue crecer en la Laguna? ¿En qué momento te vas a Estados Unidos? Yo empecé desde chiquita con el amor del básquetbol. Yo siempre tenía una pelota en mi mano. Tuve la oportunidad de jugar en una escuela que se llama University of Central Oklahoma, que está aquí en Edmond, Oklahoma, y me dieron beca para jugar básquet. Ya estábamos en una práctica, yo y mis compañeras, y nos dijo que la YMCA estaba buscando árbitros, a ver si alguien estaba interesada en hacer eso. Y yo nunca, yo no sabía nada de eso, yo nunca pensé que iba a llegar a donde estoy hoy, pero me dijo que si estaba interesada, que fuera la YMCA a arbitrar niños de 3 años de edad. Mi primer juego fue el 8 de octubre en Chicago, ahí donde estuve arbitrando los Chicago Bulls contra los Utah Jazz. Y mi segundo juego fue de donde vivo, aquí en Oklahoma City. Y estuve muy contenta que me dieron un juego aquí, porque vino toda mi familia y estuvieron todos aquí a verme. Pero el 27 de diciembre fue cuando tuve el juego de los Spurs. Y ahí aprendí muchísimo en cómo comportarme yo profesionalmente con los jugadores y los entrenadores. Entonces que sí, fue un momento que nunca me lo voy a olvidar. El apoyo tiene que estar allí de los padres, y sobre todo como mujer. Como mujer, yo siempre le he dicho a mi hija, hija, tú puedes hacer mucho mejor que cualquier hombre, o puedes llegar al nivel que ellos están. Y ya antes de despedirnos, ahorita acaban de llegar unas chicas que así como tú, están trabajando por sus sueños. Ellas son jugadoras de nuestra categoría sub-17 femenil. Te platico, Blanca, que están ya... Pásenle, chicas, pásenle, vénganse aquí. Te platico que ellas están ya en liguilla. Es una categoría que recientemente se incorporó al fútbol mexicano. Y bueno, pues aquí están ellas. Quieren escucharte para que les platiques un poquito de tu experiencia y los consejos que les puedas dar para lograr los sueños, así como tú estás trabajando por lograrlos y que estás haciendo paso a paso, que ya lograste algo muy grande y que vas a más. Pues me da mucho gusto verlas ahí a todas. Y yo empecé desde chiquita como ustedes. Y pues muy bien que están ustedes haciendo lo que están haciendo. Y esto es... Van a ver ustedes que si practican duro y si trabajan muy duro, si estudian muy duro, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Y si ellos les dicen que no pueden, ustedes vayan y enséñenlos a ellos que sí se puede hacer. Entonces que mucho ánimo a ustedes. Mucha suerte. Y yo siempre estoy aquí para ayudarlas a ustedes si me necesitan. Y mucho gusto conocerlas. Y mucha suerte a todas. Y mucho gusto. Gracias por ver el video